Josebal, ¿qué es el Tour? Bueno, quizás el Tour es... A nivel deportivo podemos decir que es el tercer evento más importante del mundo y podemos decir que es el sueño de Josebal O'Helokin. Tienes el podio más o menos a poquitos segundos y quizás fue eso, ¿no? La gran motivación y el... Bueno, pues si reventaba, reventaba. Yo creo que entraba más en los planes el que hubiese reventado a que hubiese rematado esa última semana. Y siempre recordaré esa llegada a la meta, ese abrazo que nos dimos. Me imagino que dentro de esa frustración por ya ser cuarto del Tour en Francia con un compañero suyo tercero, pues que quizás fue un momento complicado pero que yo creo que sincero en todo momento. Quizás fue un momento de satisfacción plena pero sigo diciendo que me costó muchísimo digerirlo. Bueno, yo creo que todavía no soy consciente de todo aquello que viví en aquel momento. Entonces, fue una... Simplemente el mero hecho que Ulrich no me pillase por detrás en la crono para mí ya era importante. Yo ya sabía que estaba haciendo buen tiempo. Por momentos desee que pasase. Digo, así tengo una referencia para ir. Pero justo cuando me pegó aquella palmada en el culo, pasé meta y justo me cogió. Dije, ostras, he hecho buena crono. Porque, bueno, te lo van diciendo por el pinganillo pero tampoco te lo crees hasta que lo ves. Entonces, yo sabía que si no me había cogido hasta la línea de meta es que había hecho buena crono y que había salvado los muebles. Pues, como ciclista también me abstraía bastante de toda esta historia. Mi personalidad en ese sentido también era un poco, digamos, me escaqueaba bastante. Entonces, pues bueno, en aquella época era diferente a la de ahora. Donde puedes leer un tuit y te puede destrozar en unos segundos. En este sentido, pues no teníamos esa historia. Y la verdad es que la llevé bastante bien por aquellos años. Bueno, al final era un saltito. También es verdad que era un saltito con la ausencia de Ulrich. Runsas me lo puso bastante difícil. Siempre he dicho que no he tenido un tour fácil hasta el final. Yo siempre tuve que luchar hasta la última crono. Desde la famosa escapada de treinta y tantos minutos donde tuvimos que quitar en 2001 a gente como Kibi o Simón. Runsas apareció en el año 2002 para dar muchísima guerra. Y cuando todo parecía de que iba a ser quizás una guerra entre Beloki y Armstrong, pues en este caso no fue así. Fue un tour difícil. Del cual también, pues como digo, siempre estaré también satisfecho. Bueno, yo creo que desde un sofá siempre ha sido fácil atacar. Esto es como meter gol, el contraataque, el ver el pase. Entonces, bueno, yo veo el pase fácil en una retransmisión. Yo estoy viendo el desmarque de un jugador en un partido. Incluso estoy viendo cómo va una defensa en un partido de básquet. Pero cuando estás allí, al que le doy unas piernas es a ti. Entonces, yo creo que era fácil pensar en qué atacar para ganar el tour. Pues bueno, era lo más idóneo. Pero para eso había que hipotecar muchísimo. Y yo, pues bueno, pues sí que me la jugué en el Ventus. Intenté moverme. Y al final estuve a punto de perder todo. ¿Te llegaron a molestar esas críticas? O lo que dices tú, que te has traído y... Mira, en absoluto. Porque al final quien hace esas críticas es porque no sabe de ciclismo. Entonces, pues bueno, son críticas que tienes que estar preparado. Y yo creo que por aquel entonces, pues bueno, era... Me vino muy... Digamos, fue todo como muy rápido. Mi carrera deportiva fue muy rápida. Pero en ese sentido aprendí muy rápida para petarme. Yo no me arrepiento de nada. O sea, yo creo que fueron circunstancias de carrera. Fue una etapa muy complicada en la que yo creo que hicimos en ese sentido a nivel estratégico lo que quizás en ese momento había que hacer. Un cierto grado de valentía también cuando yo nunca había cogido las riendas de un pelotón en un descenso. Pero bueno, tocó lo que tocó y ya está. Tampoco estamos tan mal. Siempre se va a quedar en el aire, ¿no? Yo creo que de la misma manera que en el Tour 2000 no sabía que iba a pasar al día siguiente. Yo creo que fue un lema que yo utilicé muchísimo porque era sincero para mí. Y era el que quizás Armstrong no estaba en ese momento, o por lo menos a nivel deportivo, no le estábamos viendo como otros años. Pero yo creo que el Tour finalmente demostró de que estaba fuerte y así consiguió la victoria. Que dio chance en esas primeras etapas a más corredores. Vimos la victoria de Iván, vimos entrar dentro de esa lucha por el top 5 de corredores que posiblemente otros años no lo hubiesen hecho. Pero creo que fue la estrategia. La estrategia de por sí, yo lo vi desde el hospital. Por lo tanto, poco más puedo decir a partir de aquella etapa del 14 de julio. Bien, bien, normal. Sí, siempre educada. Conmigo tengo, yo creo que otra sensación con Ulrich, en la cual, pues bueno, pues no sé, era como todo más normal, estaba un poco a nuestra altura. El caso de Lance, al final Lance era industria pura, era la industria de Hollywood, era la industria de sus grandes, digamos, amigos, guardaespaldas, sus historias. Pero conmigo se portaba bien, entonces no tengo pegas en eso. ¿Se imponía? No, no, en absoluto, en absoluto. Hacía gracia de 5 años. No entiendo que se haya dejado en blanco. Yo en el proceso de Lance no voy a opinar, porque creo que ni Dios sabe que es verdaderamente lo que ha pasado ahí. Pero no estoy de acuerdo en que se deje la clasificación en blanco. Que eso es un poco lo que tanto el Tour de Francia como el Banco de Ciclista Internacional se agarra, es la única. Todo lo relacionado con Lance se ha dejado en blanco. Cosa que no ha hecho el Comité Olímpico. Entonces, bueno, pues eso es un poco con lo que no estoy de acuerdo. Pues yo creo que en el colectivo, yo creo que la satisfacción más grande que he tenido en mi carrera deportiva fue aquel día, ¿no? Sobre todo por la filosofía del equipo en la lucha contra el crono, la sensibilización que había con respecto a la disciplina, el cariño que nos enseñaban a tener con el tema de las cronos, la disputa, el tema técnico. Por lo tanto, había tanto estudio, había, digamos, tanta religión con respecto a esa disciplina que cuando consigues la victoria, pues imagínate. Gracias. 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 Gracias.